Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Farmacias, CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distazzi Motors, tu concesionario onda en los palos grandes. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Viajes Crisol, trato de primera clase. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores, serán los nuevos protagonistas. CRCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Muchísimas gracias Argenis, queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, aquí, y en Venezuela. En nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy, la edición de hoy corresponde al viernes 16 de septiembre del año 2022. Bienvenidos, bienvenidos por todos los medios, con nuestro café. Como nos gusta en este momento, compartiéndolo con ustedes. Porque además, es un señor café, es rico, es un café tostado con el corazón. Y nosotros lo recomendamos todos los días. No lo va a encontrar en los anaqueles, no lo va a encontrar por allí, sino que se lo llevan a su casa. Permiso. O si quiere, a la oficina. Pero, debe llamar. Llame a Vila, a este número, 0412-254-2672. Bueno, todo el mundo está fascinado con este mini jardín, si usted quiere uno, sabe que es de nuestros amigos del vivero Las Terrazas, que los puede visitar mañana. Ellos tienen una colección de orquídeas, de bonsai, bueno, fabuloso. Y lo tienen todo en su Instagram, vivero de terrazas. Buenos días, les dice Jaime Nestares, en la dirección general de la estación. Willy Sercaya, en la gerencia de producción de la emisora. Erika Mendoza Tobar, en la producción ejecutiva de nuestro programa. Ahí están Catherine Manzano. Genesis Rodríguez, en la producción e información. Está Fernando Sosa, en la asistencia de producción. Y el gran Julio Pinto, frente al máster. Juntos, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios, no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios, basta. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios. Periodismo independiente para ustedes. Con nuestra meta, nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nuevas Venezuela. Con gente emergente que cree en la verdad. Pero no estamos en cualquier emisora. Estamos en una señora emisora que se llama Radio Caracas Radio. Y hemos seguido bregando y guapeando después que el régimen nos sacó del aire y del espectro radioeléctrico en el 2019. Y aquí estamos. Y ustedes, y aprovecho saludar al mundo entero. Sabe que nos encuentran en todas las plataformas a través de RCR 750 y TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo. Kamala Harris tiene huéspedes venezolanos en su casa. Se los mandó el gobernador de Texas. Bueno, en realidad Kamala no los debe haber hospedado. Pero imagínate que Greg Abbott, el gobernador de Texas, agarró dos autobuses, Mingo. Montó a unos migrantes venezolanos y los mandó para la casa de Kamala. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Ya le decobijo? ¿Qué te parece? Maduro no ha tenido ese privilegio. El régimen no tiene visa, tiene sanciones, Mingo. Sanciones que, por cierto, los gringos están dispuestos a recrudecer si Nicolás sigue con el manguareo y no se sienta a negociar con los autoproclamados de la plataforma unitaria que dicen ser nuestros representantes en esos diálogos que el régimen se niega a retomar. Ay, mijito. Esto parece un chiste malo. Pero es así como estoy contándotelo, mi amor. Mingo. ¿Sabes quién lanzó esa amenaza? Brian Nichols. No, no, no. Jack Nicholson, no, Mingo. Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, el señor Nichols, dijo que Maduro se equivoca si cree que ellos tienen paciencia infinita. Le mandó a decir a Nicolás que esas tácticas dilatorias que está usando para evitar sentarse a negociar no van a servirle para nada, que ellos, en vez de levantar sanciones, pueden intensificarlas. ¿Les creemos, Mingo? Es que... Ay, no sé, chico. Esos no son los mismos gringos que por un lado dicen esto y por el otro están dándole permisos a Chevron para que siga haciendo lo suyo en Venezuela, o mandando emisarios para negociar algunos asunticos con Nicolás, o liberando sobrinos, ¿no? Cuesta creerle a esta bravura de Brian Mingo. No sé, no sé. Mingo. Te cuento, ¿qué más dijo Nicolás? Bueno, le mandó a decir a Maduro que el presidente Joe Biden está listo para intensificar las sanciones y tomar medidas integrales y este proceso no se mueve. ¿Cuáles eran esas medidas integrales, Mingo? Que por un lado siguen prohibiendo los vuelos y las visas y mantienen cerrada la embajada, pero por el otro lo, no sé, mandan a unos delegados a comprarle petróleo a PDVSA. Ay, chico, de verdad. No entiendo un carajo. Es más, Mingo, el gringo, como quien no quiere la cosa, dijo que ellos están en la misma postura que sus aliados en Europa, Reino Unido y Canadá en cuanto a la relación con Venezuela y que están al tanto de todo, de todo lo que pasa aquí. Sí, porque el gobierno interino y la plataforma unitaria los mantienen bien informados. Espaldarazo para Guaidó otra vez, ¿no te parece? Que, por cierto, hoy prometió que va a rendir cuentas de su gobierno. Eso hay que verlo, Mingo, de cerquita y con lupa. Además, sería bien chévere que aclarara cuál es el bochinche de Monómeros y con los bienes de la mamá en Miami, Mingo. ¿Qué, chico? ¿Y ese bostezo? Tú sabes muy bien que a mí no me afectan tus bostezos. Tanto te aburre lo del gobierno interino, Mingo. Ah, bueno, prefieres que te cuente lo que pasó con Camada y el gobernador de Texas. Bueno, Mingo, no solo el gobernador de Texas. El de Florida hizo algo parecido. Muérete con Ron DeSantis. El de Florida mandó aviones. Aviones con migrantes. Dicen que la mayoría venezolanos. Amartas Vier, una isla que parece, no me consta, no me consta, es un refugio de demócratas que tienen buena posición económica. Entonces, como DeSantis no le gusta la política migratoria de Biden, envió a los migrantes para la isla para que los demócratas resuelvan el problemón. ¿Qué tal? ¿Verdad? Ah, claro, ¿verdad? El cuento de Camasla. Escucha, pues, mira. Greg Abbott, el gobernador de Texas, mandó a los venezolanos para la casa de la vicepresidente gringa que queda en Washington, en autobuses. Como ha estado haciendo en los últimos meses, que si mandándolos a Nueva York o a otros estados demócratas, porque tampoco está de acuerdo con la política migratoria de Biden. Pero esta vez, el numerito premiado fue para Camasla. Ay, bingo. Si las cosas siguen así, no debe faltar mucho para que el autobús de migrantes llegue a las mismísimas puertas de la Casa Blanca. Vainas de gringo, chico, vainas de gringo. Cambio y fuera. Están llegando. Acua Prados, amigos, la recomendamos siempre en ese servicio de embotellamiento de agua. Yo voy los sábados, mañana me detienen por allá. Permiso. Es una maravilla. Están en Galerías Prados del Este y lo tienen todo en su Instagram con Q, aqua, guión bajo Prados, tan limpia y pura. Como un cristal. Ya está aquí la señorita Erika, porque vamos a arrancar. Él está circulando. Ustedes saben que la mejor decisión depende de la mejor información. Y tenemos el menú del desayuno informativo de hoy. Mujer, muy buenos días. ¿Por dónde vamos a arrancar hoy? Desayuno americano, mingo. Buenos días. Un desayuno americano. Bueno, cónchale, sí, ayer fueron noticias. Esa fue la noticia, ¿no? La que me estaba comentando mi vecina. Sí, 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 muy enterada. Déjame decirle a tu vecina, ¿no? Pero, mingo, ayer se armó un revuelo por estas decisiones que tomaron los gobernadores republicanos, Brett Abbott y Ron DeSantis. ¿Es una parte que eso es campaña? Probablemente, porque además están en la mitad del periodo y ya pronto vienen unas elecciones al Congreso y hay una cantidad de cosas, ¿no? Pero un poco en rechazo a esta política migratoria que ha implantado el presidente Joe Biden. Y ellos tomaron la decisión, en el caso incluso de DeSantis, de enviarlos a este lugar que es considerado casi que un santuario donde las autoridades policiales no pueden intervenir ni entregar a los migrantes ilegales a las autoridades de migración. Entonces, por supuesto, por otra parte, entonces el gobernador de Texas envía a la casa de Kamala Harris y de hecho veíamos en los jardines. Ahí están, ahí están, sí. En los jardines de la residencia oficial de la señora Harris. Qué triste que se use eso como política porque eso afecta... Al final, sí, al final los afectados son los migrantes, claro. Sí, vale, ¿cómo es posible? A mí me parece que eso no tiene nombre, realmente. Lo quiero decir así en dos platos, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, amigos. Me lo hacen saber a través del chat, pero a mí me parece un horror. Me parece eso deleznable, por decir, por usar un calificativo sencillo, pues, ¿no? Sí. Bueno, Mingo, en el caso del gobernador de Florida, envió dos aviones con aproximadamente 50 migrantes venezolanos y colombianos. Y un documentado los manda a esta isla que es muy lujosa. Sí. Marta Fallas. Fulfasta, ahí todo es fulfasta. Ajá, todo es considerada, como te decía, destino santuario. Sí, sí, exacto. Bueno, para tratar, según la opinión era, para frenar o para tratar de atacar esta escalada en el plan de algunos estados gobernados por republicanos. Perdón, los republicanos tratando de atender esta política migratoria que ha implantado Joe Biden. Y, bueno, que ven de pronto sus estados comprometidos, estos sitios de migrantes que se han visto tal vez desbordados, toman la decisión. Ya Greg Abbott venía haciéndolo desde hace bastante. Montaba migrantes en autobuses y los mandaba a Nueva York. Los mandaba a estos estados demócratas para que, bueno, para que atendieran la situación, se encargaran de esta situación los del partido demócrata. Y, bueno, ya se suma ahora también el gobernador de Santis. Esto generó reacciones de la Casa Blanca, que, bueno, consideró que esto, que es un poco, están jugando la política con los seres humanos. Era el comentario que hacía la presidencia de Joe Biden ante esta medida que tomaron los gobernadores republicanos. Decía que en lugar de trabajar con nosotros en soluciones, los republicanos están jugando la política con seres humanos. Usándolos como accesorios. Lo que están haciendo simplemente está mal. Estamos trabajando para asegurarnos de que sea seguro, ordenado y humano. Los funcionarios republicanos no deberían interferir con ese proceso realizando estas maniobras, dijo Biden a los asistentes a una gala del Instituto Caucus Hispano del Congreso. Eso lo dijo anoche. Yo coincido con mi vecina en cuanto a lo confuso que es la política de Biden con relación a Venezuela. Es como están bailando Montucero, pues. No hay una definición, no hay un norte allí, sino que va como para atrás y para adelante. Porque mientras mandan los funcionarios a hablar con Maduro y se reúnen aquí en Miraflores, o suelta a un sobrino acusado y con pruebas. Entonces, tú dices, ¿qué es esto? Ah, no, ahora sí voy a reforzar las sanciones. Claro, que fueron las declaraciones de Brian Nichols, que decía que es un grave error si Nicolás Maduro piensa que la paciencia del gobierno americano es infinita. criticaba mucho la situación que está atravesando el país, calificó la situación de Venezuela como una de las peores crisis en la historia de las Américas. Bueno, lanzó, tal como comentabas tú antes, decía que, bueno, si Nicolás Maduro no se sienta a negociar, si las sanciones tal vez van a reforzarse, lo cierto es que Nicolás Maduro también reaccionó y dijo que, bueno, que estas declaraciones de Brian Nichols no le toman, pues no le importan, que se pueden hundir en el fondo de sus amenazas, se pierden en el fondo del mar, fue lo que dijo textual, ¿no? Y lo dijo en el marco de una feria tecnológica que tiene con Irán, Venezuela e Irán. Sí, Mingo. De hecho, sí, es que además hizo un anuncio interesantísimo porque dijo que Irán les propuso enviar a algunos adolescentes que estén ya graduados de bachiller o que estén en quinto año para formarlos en el área científica tecnológica. Sí. Entonces, eso es como parte de los acuerdos, algunos de los acuerdos, de hecho, estuvo mostrando los carros iraníes que se están ensamblando en el país, no le pareció del todo mal que los precios se vendan, que los carros se vendan por encima de los 10 mil dólares, cuando el salario mínimo de los venezolanos es cuánto? Ya yo no... 130 bolívares. 130 bolívares. 130 bolívares. ¿Dólares cuánto es? Bueno, sí, no he visto cuánto es el dólar, el dólar oficial. No sé cómo ha estado el dólar, ¿el dólar cerró ayer? Ocho, 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 el Banco Central de Venezuela, el de Banco Central, vamos, si lo buscamos de una vez. Ok, vamos a darle. Mira, el salario mínimo yo creo que llegó como a 20 dólares, si son 130, ya lo vamos a calcular. ¿Qué tiene ahí en la página del Banco Central? Ocho bolívares, ocho bolívares. Para ver el dólar en un momento en la pantalla. Y sacamos la cuenta rápidamente. Porque, wow. Los carros van a estar vendidos, el salario de los venezolanos, el salario mínimo es de 16,25 dólares. Y los carros iraníes van a estar por encima de los 11 mil dólares, lo dijo el mismo Nicolás Maduro. Pero quería cerrar la parte, esta situación de los gobernadores republicanos, Mingo, porque también reaccionó unas organizaciones, VPEX, por ejemplo, que es esta asociación, estos venezolanos que están en el exilio, la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio. Gracias. Gracias, Genesis. Sí, sí, buenísimo. Bueno, hablábamos de los carros. Estamos hablando regadito. Sí, no, pero ché. Pero te comentaba, esta gente de VPEX reaccionó ante los actos de los gobernadores republicanos, pero tú que estabas mencionando a Carlos Malpica. Sí. Le están pidiendo. Carlos Malpica Flores. Carlos Malpica Flores. Carlos Malpica Flores. Están en línea de crédito por un monto de 30 mil millones de bolívares en el año 2015, en su condición de director de PEDES. Entonces, ellos están pidiendo que incluyan nuevamente a Carlos Malpica Flores en la lista de sancionados por prácticas corruptas en la estatal petróleo de Venezuela. Que también hubo una noticia de Alex Saab, ¿no? Con relación a ese juicio. Hasta diciembre. Ese es otro. Postergado. Claro, pero fíjate qué grave lo de estos socios de Maduro, viste que están, en Rusia están pidiendo soldados venezolanos para seguir arremetiendo contra Ucrania. Que yo creo que no las tiene, ahí Putin está perdiendo. Sí. Lo que pasa es que no lo dicen, ni los medios dicen absolutamente nada sobre eso. Pero qué situación, pero cómo lo va a resolver Nicolás Maduro si él le está ofreciendo el gas y el petróleo a los aliados, a la Unión Europea, e incluso Estados Unidos, entonces ahora, ¿y si Putin le pide soldados? ¿Soldados? ¿Qué va a ser? ¿Está pidiendo una coalición internacional soldados venezolanos para la guerra contra Ucrania? No sé, esa gente está derrotada, ¿no? Esa gente perdió, digo yo, soldados venezolanos. Bueno. Pudieran mandar a los que... A los que corrieron durante el acto de la Avenida Bolívar. ¿Se acuerdan del acto de la Avenida Bolívar con el dron? Bueno, vamos a mandarlos para allá. Bueno, Mingo, no sé, pero... Oye, ¿qué más te va a dar? No, tenemos por aquí lo de la protesta ayer de los trabajadores públicos. Vamos a verla, porque uno se pregunta, ¿aquí en Venezuela sirve de algo? Vale la pena protestar, porque yo vi poca gente. Yo vi poca gente. No sé, ¿cómo lo viste tú? Bueno, la convocatoria. Ellos hicieron su esfuerzo, gritaban sus consignas, entregaron los documentos que iban a entregar. Entregaron los documentos a entregar. Sí, pero ellos ayer, entre las cosas también que protestaban, era ese posible adelanto de los aguinaldos, que están anunciando que probablemente les adelanten los aguinaldos, y ellos aseguran que es una manera del Estado, el gobierno lo que quiere, el régimen de Nicolás Maduro lo que quiere, lo que quiere es ahorrarse cuatro pullas al Estado, ¿no? Tenemos el video, vamos a verlo. ¡Oh, señora, no sea indiferente! ¡Se violan los derechos en la cara de la gente! ¡Se violan los derechos en la cara de la gente! ¡Se violan los derechos en la cara de la gente! ¡Se violan los derechos en la cara de la gente! Domingo, a ser parte de las protestas ayer, tú comentabas que viste poco concurrido, la convocatoria tal vez no tuvo todo el apoyo que deberíamos estarle dando a los maestros. Tarek Williams-Arp es fiscal de quién? De Maduro, ¿no? Lo hemos dicho, es fiscal de Maduro y es fiscal de Miraflores, pero no responde absolutamente nada. Saca un escritorio allí en la sede de la fiscalía para atender a qué. Si aquí estaba la señora esposa ayer de uno de los presos. 78 días, ¿no? Dijo que tenía llevado. Y amparo, y amparo, y amparo, y nada. Vamos a correr porque ya nuestra invitada está por acá. Fíjate, por aquí hay una información que me llamó mucho, que me alarmó. En Venezuela, 1,2 millones de estudiantes han abandonado las aulas. Me pareció altísima. Esta información la dio Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, quien confirmó que alrededor de 1,2 millones de estudiantes han abandonado el sistema escolar desde 2019 y resaltó que esto se presenta principalmente en el sector público. Esto lo revelaron a través de un diagnóstico educativo de Venezuela desarrollado por el Centro de Innovación Educativa CIET de la Universidad Católica Andrés Bello, Mingo. Ayer se nos pasó decir que también están diciendo que ya como que está por ahí, estamos viendo el final de la pandemia. Ajá, sí. Estamos próximos, que no hay que descuidarse, pero que está próximo el final, ya los días finales, la pandemia tiene los días contados. Sí. Es pareciera que es lo que nos están avisando desde la OMS. Mira, me decían ayer que hay una ola, hay una avalancha de dólares falsos que están circulando. Y entonces ayer los colegas que me pasaban la información de La Patilla me decían, wow, pudiera ser hasta una estrategia del régimen para que la gente empiece a coger cada vez más miedo de pagar con dólares, ¿no? Porque ellos insisten en que la moneda del Bolívar, cuando la moneda oficial de Venezuela es el dólar, pues no. Oficial, entre comillas, por supuesto, porque sigue viviendo en la Constitución que es el Bolívar, pero ¿quién paga con Bolívar, eh? Yo he escuchado gente que paga en dólares y me dice, ¿me das el vuelto en dólares, pana? No me den, no me den, yo no quiero esos... Los billeticos. No, eso es basura. Los billeticos de valor. Yo no quiero Bolívar. Ay, no, me conecte el salario mínimo. Yo no te pago. Que además le cuesta tanto a la gente conseguir sus 16 dólares en los que ganan en el salario mínimo 16 dólares. Pero aquí están muy pilas con esto de los dólares falsos. Sí, bueno. Lo decimos como alerta aquí. No sé si estamos... Tengo, vamos a ir cerrando porque hay postres. Vamos a poner los postres. Vamos hoy es viernes. Vamos a sugerir algunas cosas para el fin de semana. ¿Qué te parece? Me parece bien. Yo quiero empezar por nuestro gran amigo Héctor Manuel. Muy bien. Si ustedes quieren ver a un actor, un actor pero en su más excelsa dimensión. Guau, cuando Manrique se monta en un mecedor, está interpretando a Simón Bolívar en los delirios de Bolívar, en los días finales de Bolívar. Vayan a ver esta obra. No les quiero contar. Pero en un mecedor yo no sé cómo tuvo el equilibrio, de verdad. Cómo lo tiene. ¿Saben que Manrique llega como tres horas o cuatro horas antes de la obra para el maquillaje? Y yo creo que debe terminar la obra, pero para irse a dormir, para irse a acostar. Qué actorazo. Es Héctor Manrique. Estamos hablando de Mi Último Delirio, una obra del Grupo Actoral 80 con la asesoría de la historiadora Elón Quintero, que desarrolla e indaga un texto dramatúrgico que busca ajustarse de manera rigurosa a la realidad histórica y poder llevar a escena un personaje más humano y real como Simón Bolívar, mostrando sus características personales, detalles de su vida privada, emociones, afectos o dilemas. Y destacamos la labor actoral de Héctor Manrique que debe terminar estenuado. Y el uso de los recursos, de la hamaca, de la mecedora, de absolutamente todo, del aguamanil. Sí, es verdad. Bueno, estas funciones son viernes, sábados a las siete de la noche y los domingos a las seis y treinta. Eso no se lo peleen en el trasnocho cultural. Pero también tenemos, Mingo, mañana, los hermanos naturales. Nuestros amigos, eso va a ser en los chorros, ¿no? En los galpones. En los galpones. En los centros de arte. En los siete años están cumpliendo nuestros panas de los hermanos, eso es para gozárselo y para disfrutarlo. Eso va a ser en el centro de arte en los galpones, mañana sábado a las diecisiete horas. Las diecisiete son las cinco, las cinco de la tarde. En el colecuán. A las cinco de la tarde. Y también nos estaban... Y felicitaciones, ojalá que podamos estar allí y grabar algo para pasárselos a ustedes el lunes. Y también nos estaban anunciando un homenaje que van a hacerle a nuestro querido amigo Aquiles Baez. Conchale que se nos fue el lunes. Se nos fue el lunes. De manera tan sorpresiva. Sí. Y tan prematura. Wow. En un momento tan nutritivo desde el punto de vista intelectual del arte y de la música para Aquiles. Estaba en Alemania. Para eso todavía falta. Ese homenaje a Aquiles Baez va a ser el domingo 9 de octubre a las cuatro de la tarde en la sala de conciertos del BOD. Pero creo que hay una mañana en la plaza Chacao o en la plaza Altamira. Esa no la tengo acá. Caramba, es que me la pasaron ahorita en uno de los grupos de música que estoy. Que parece que va a ser, ahorita no lo tengo en la mano. Bueno. Pero busquen, me digo, en las redes hay información sobre, hay diversos homenajes a nuestro gran Aquiles. Tenemos un fin de semana muy movido porque también entonces ahorita vamos a conversar con Lucila Bellutini de la ONTV, de la Organización Nacional de Transplante de Venezuela. También ellos tienen una actividad para mañana. Ella es nuestra invitada en el segmento Otro Nivel. Pero yo quería despedir este espacio con un poquito de Aquiles Baez. Una de sus composiciones. ¿Te parece? Claro. Oye, magistral, una poesía. Bueno, Mingo, se acabó la visita. Adelante. 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 por todos los medios comercializadora Prada les recuerda que tienen su propio delivery es una maravilla, ustedes llaman ellos tienen sus propias motos 0424 120 35 62 por cierto me dijeron que había, ayer me escribieron ayer me escribieron, yo creo que les pasé a ustedes en el grupo el mensaje porque ellos me pidieron que lo comentáramos aquí, dile a los oyentes que nos llegó aquí lo tienes a la mano, buenísimo, para ver el queso de mano el queso de mano, el queso de cabra y dulce de leche de cabra eso no lo peleen este fin de semana así que llamen a comercializadora Prada al número que les di y se lo llevan, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor, mis amigos de Distazzi Motors, cuando nosotros decimos Distazzi Motors, hay una tradición de Honda de automóviles Honda pero resulta que ellos se están expandiendo y son ahora concesionario también concesionario JMC esto es una gran noticia porque hay unos carros unos vehículos unas camionetas que yo quiero que ustedes se pongan en contacto con ellos que tienen unos precios muy competitivos primero si usted quiere vender su carro hágalo a través no se meta a Uruguos sin conocer las hierbas hágalo a través de Distazzi Motors pero ese es el departamento de carro usado yo les estoy hablando de este nuevo avance que hay en mis amigos de Distazzi Motors ahí están viendo esas camionetas de distintos usos de distintos motores distintos acabados diferentes colores pónganse en contacto con ellos les voy a dar un número 0412-285-7779 de Distazzi Motors el concesionario y taller Honda y JMC de Venezuela están en los palos grandes ¿por qué no me vuelven a poner el video de ayer que creo que es los roques estamos hablando es que me parece tan plácido yo quiero estar allí en este instante quisiera estar allí ¿por qué no? ¿puedo verlo? ¿ya? aquí es que tengo un delay aquí en la pantalla estoy hablando de viajes crisol oye ahorita que estamos en septiembre en la recta final fíjense que hoy es 16 antes de que los chamos ah mira ese mar mira ese mar wow usted quiere echar el resto antes de que los chamos empiecen clases bueno hay unas ofertas hay unas propuestas que tiene la gente de viajes crisol que son una maravilla ellos les gusta que ustedes conversen con ellos 0414 329 42 22 de viajes crisol en su instagram los pueden seguir trato de primera clase bueno les voy a mostrar algo rapidito la bandeja no es de plata la bandeja es de anime pero esto si es oro esto es una maravilla si le tienes que probar las tejas de almendra y tienes fíjense que en la pastelería del corso no hacemos bombones trabajamos el chocolate y hacemos una tienen una presentación de chocolate por ejemplo este que es naranja con los palitos de naranja con chocolate que son tan ricos con un café y como a nosotros nos enseñaron que cuando tenemos una reunión y nos invitan uno no se presenta con las manos vacías uno lleva porque eso es venezolano bueno pase por la una cajita con palmeritas eso es un detalle fabuloso que la gente lo va a apreciar mucho más que un frasco de ron en serio no es que estoy menospreciando nuestros rones que son los mejores del mundo pero en la pastelería del corso ¿sabe qué? esa es la pastelería italiana por tradición excelencia ¿por qué? porque esa es la pastelería de la embajada el embajador de Italia encarga todo para la embajada eso es que mejor referencia un cumpleaños este fin de semana a la torta es de la pastelería del corso la encarga aquí 9458497 del corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia seguidos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve un lugar de encuentro para el calentro venezolano dentro y fuera de nuestro país continuamos por todos los medios con niños otro nivel dale las gracias a nuestro oyente Simón Brat muchísimas gracias que nos ayudó a conseguir la información el homenaje a Quiles Valle va a ser mañana sábado en la plaza sur Altamira entrada gratis vamos a buscarla ahora vamos a tener que movernos vamos a tener que partirnos Oscar de León un saludo a la esposa de Oscar tienen un espectáculo wow creo que es una cosa fabulosa todas las cosas están vendidas desde hace tiempísimo pero el ensayo de ayer un saludo yo no pude estar allá con ustedes pero me mandaron gracias me mandaron todos los videos y todas las cosas de Oscar 79 años Oscar el año que viene cumple 80 pero va a celebrar sus 50 años en el Teresa Carreño 4 de la tarde es lo de Quiles Valle sigue diciendo Simón Brato muchas gracias Simón y aquí tienen a Lucila Bellutini Lucila como estas que bueno tu trabajo felicitaciones hay cosas tristes para hablar contigo y cosas alegres vamos a empezar por atragar duro primero para después acompañarte en la alegría de acuerdo perfecto muy buenos días a todos y feliz de estar aquí con ustedes y bueno ¿por qué te digo esto? perdón que te interrumpa ¿por qué te digo esto? porque uno se lo hago en los ojos cuando ve las redes de ustedes y ustedes están dando un pésame con la foto de una niñita que murió hace una semana en tierra en tierra el lunes o uno se lo hago en los ojos por eso digo que vamos a tragar duro Stephanie es la niña número 72 que muere a la espera de un trasplante en un hospital en nuestro querido país estamos hablando de los últimos cinco años han fallecido solo en un hospital de Caracas 72 niños a la espera de un trasplante yo no sé si para algunas personas el número 72 no les parece importante pero es que para nosotros ningún niño debería fallecer en nuestro país porque no existe un sistema de procura de tejidos de órganos y tejidos para que estas personas puedan tener una segunda oportunidad de vida y no tengan que irse al otro lado y no tengan estas familias de este sufrimiento esto es lo que nosotros pues llamamos a que se reactive de inmediato un país no puede continuar sin tener un sistema de procura de órganos y tejidos porque son miles los venezolanos miles los venezolanos que esperan por un trasplante para tener una segunda oportunidad de vida que el programa fue suspendido hace cuánto podrías recordarnos la fecha cuando se para contarte esto te tengo que dar un poquito de historia por favor la organización cumpliendo 25 años exactamente la organización nacional de trasplantes de Venezuela cumple este fin de semana 25 años de labor ininterrumpida en nuestro país desde el año 2000 y hasta el año 2014 la ONTB organización nacional de trasplantes de Venezuela pues trabajaba de la mano del estado venezolano y llevábamos el sistema de procura de órganos y tejidos eso fue hasta el año 2014 durante esos 14 años te puedo contar que más de 1300 familias dijeron sí en un momento muy difícil de sus vidas y accedieron a que su familiar diera el regalo más preciado que existe que es el regalo de la vida y gracias a esos 1300 sí 4.170 venezolanos recibieron un trasplante de fallecido y tuvieron una segunda oportunidad de vida en el año 2014 se nos acercan y obviamente es entendible no necesariamente una organización tiene que estar al frente de esto por toda la vida en el año 2014 nos dicen que ya no va a ser la ONTB que va a ser la organización Fundavene quien es actualmente el ente rector del sistema de procura de órganos y tejidos en nuestro país pues la ONTB cede todo lo que teníamos el conocimiento inclusive la parte técnica y pues Fundavene comienza a actuar como ente rector el primero de junio del 2017 Fundavene emite un comunicado a todos los centros de trasplante en donde indica que el sistema de procura de órganos y tejidos se va a suspender temporalmente porque habían fallas en los medicamentos inmunosupresores y en los medicamentos inductores para poder realizar los trasplantes y pues que habían fallas en algunos centros de trasplante y que estos iban a ser mejorados cinco años y algunos meses más tarde seguimos con una paralización que iba a ser temporal y se ha convertido en permanente y pues esto ha dejado por fuera a todos aquellos venezolanos que no tienen un familiar vivo relacionado que se puede convertir en su donante que además es compatible y que le puede dar ese regalo de la vida y pues esto deja por fuera a muchas personas que aún teniendo un familiar que desee ser donante que esté dispuesto a hacer absolutamente todo a lo mejor no tiene la compatibilidad a lo mejor tiene otra enfermedad de no sabían no puede ser el donante de este familiar y la única salvación para este familiar sería un trasplante desfallecido gracias a un sistema de procura de órganos y tejidos ese es nuestro llamado porque los trasplantes de vivo a vivo no se han parado los trasplantes de vivo a vivo se siguen realizando en nuestro país ¿a qué costo? muy alto en los hospitales privados en las clínicas privadas un trasplante de vivo a vivo supera los 70 mil dólares caray a eso tienes que sumarle los exámenes anteriores y los exámenes que tienes que hacerte pues regularmente luego de tu trasplante y los medicamentos inmunosupresores que deben ser entregados por el Instituto Venezolano del Seguro Social a todos los trasplantados y pues han habido fallas en esta entrega a veces uno va en la búsqueda de estos inmunosupresores para tu familiar trasplantado o para tú mismo cuando eres tú la persona trasplantada y te encuentras con que no hay o no ha llegado o no tienen el inmunosupresor que es dictado por el médico para ti clave o se entregan vencidos y los seguros cubren esa operación esos son medicamentos de alto costo son medicamentos de muy alto costo para contarte un poquito estos medicamentos no se venden en ninguna farmacia como que tú fueras a comprar un antibiótico o una aspirina estos medicamentos son medicamentos de alto costo y en todos los países del mundo son entregados casi siempre por los seguros sociales de los distintos países del mundo ahora los seguros cubren esos seguros privados depende si tú contrataste un seguro luego de tener la enfermedad obviamente no vas a estar cubierto si la enfermedad es una enfermedad congénita y hereditaria los seguros pueden decidir que no te la cubren esa es otra invitación los seguros tienen que entender que la gente no se enferma porque quiere los seguros tienen que entender que esa persona que necesita un trasplante como única oportunidad de vida debería estar cubierto y para eso paga a veces durante años estos seguros inclusive antes de saber que tenía una enfermedad y cuando le declaran que esta enfermedad muy probablemente es una enfermedad con la que nació o que hay alguna parte hereditaria pues los seguros no cubren este tipo de cosas así que a través de ustedes hago un llamado a los seguros a que cambien esa regla y que entiendan que la mayoría de las personas que tienen un seguro lo tienen porque lo necesitan en el momento que lo necesitan no porque es agradable igual pasa con las clínicas y los hospitales nadie se enferma porque quiere nadie va a un hospital porque va de fiesta toda aquella persona que está en un hospital nuestro en este momento es porque está atravesando un momento muy duro y alguna crisis de salud ese hospital que queremos tanto que es el JPM de los Ríos y otros hospitales y hemos hecho trabajos periodísticos desde hace tantos años allí y en tantos otros ¿cuál es el estatus en estos momentos en cuanto a los órganos a las operaciones? ¿se muere este niño el JPM de los Ríos? sí ¿verdad? ¿cuál es la realidad que se vive allí? fíjate es la misma realidad que se vive en casi todos los hospitales lo que pasa es que el JPM de los Ríos es el único hospital pediátrico de Venezuela es decir en el JPM de los Ríos no se atienden niños mayores de 18 años y es el único hospital que tiene esto en Venezuela si bien es cierto te puedo decir que conozco de primera mano a los directores del hospital a la gente que trabaja en el hospital desde los médicos y todo el personal que trabaja en el hospital son gente con una mística y una pasión por lo que hace que es algo que te deja anonadado son gente que trabajan con las uñas todos los hospitales de Venezuela dependen del estado venezolano todos los hospitales de Venezuela dependen que el estado venezolano voltee y ponga sus ojos en estos hospitales y los dote de todos los necesarios los hospitales de Venezuela deberían ser la tacita de plata de toda Venezuela en donde cualquier persona que llegara a un hospital no solo tuviera sus exámenes garantizados en cuanto a exámenes de laboratorio sino también los exámenes de imagen los exámenes todo lo que significa y por lo que tú vas a un hospital ¿de qué te sirve a ti estar en un hospital si tienes que salir del hospital a realizarte los exámenes o tienes que montar a tu pariente en una ambulancia para que le realicen un rayo X o una resonancia o una tomografía en otro hospital porque estos no cuentan con los equipos entonces nuestro llamado también es a eso señores tengamos la voluntad volteemos nuestra vista y entendamos que nadie se enferma porque quiere y que los hospitales de Venezuela necesitan todo lo necesario para que sean nuevamente lo que deben ser no ni siquiera mejores lo que deben ser así es mira en el hospital de niños yo te tengo que contar que se hace lo que se puede con lo que se tiene y te digo que de verdad nuestros médicos allí son héroes son héroes son héroes todas las personas desde la directora del hospital hasta la última persona que trabaja allí son héroes anónimos que trabajan diariamente muy duro por su hospital y que además lo quieren pero volvemos a lo mismo ellos pueden hacer todo lo que quieran pueden querer trabajar con las uñas pero si no tienen insumos si los niños les tienen que cambiar un catéter y no hay catéteres en Venezuela en este momento tenemos varios casos de niños que necesitan catéteres para hemodiálisis y un catéter cuesta 290 dólares un catéter ok como haces tú para cubrir los catéteres de estos niños y jóvenes y adultos pero si estamos hablando del JTM de los ríos en el Instituto Venezolano del Seguro Social ayer nos informaron personas que se acercaron para buscar este catéter para uno de estos niños que no tenían catéteres del tamaño que este niño necesita hay catéteres que están vencidos los catéteres no pueden estar vencidos para colocárselos a una persona es importantísimo que tengamos los insumos a todo nivel y ese es nuestro llamado porque a veces las organizaciones como la ONTB desean hacer muchísimo pero se nos escapa de las manos porque esto es un trabajo del Estado venezolano no de una fundación no de una ONG es todos trabajando juntos todos aportando todos poniendo nuestro conocimiento y la labor que podamos y si es verdad las organizaciones trabajamos gracias a padrinos como los padrinos ONTB que nos ayudan a ayudar pero pues para todos es cuesta arriba cuántas veces te puede dar una misma persona una ayuda económica cuántas veces entonces es un trabajo de todos y para todos en donde invitamos a todos a ponerse en el zapato del otro a que no esperen a que te pase a ti para que entiendas lo que está pasando esa persona que necesita hoy un catéter o un antibiótico de alto costo o un tratamiento médico importante entonces vamos a ponernos todos en ese puesto del otro y entender que es entre todos y ayudándonos todos que podemos hacer el país que queremos ¿cómo puede hacer la gente que nos sigue en estos momentos para formar parte de la red de aliados de ustedes amigos pero eso en la próxima parte estamos con nuestra amiga Lucila Bellutini de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela que están cumpliendo este fin de semana 25 años y los podemos acompañar mañana y ya nos va a contar a Lucila de qué se trata también pero tenemos un intervalo vamos a máster vamos a identificar y en breve regresamos para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Luis Imagínese que usted viene manejando por ejemplo por la avenida principal de Parado del Este y se come la luz y atropella a un niño o choca la persona que iba que le correspondía la luz porque usted se la comió a la persona que usted chocó se muere que cargo de conciencia tan grande por el simple hecho de comerse la luz de hacer un acto delictivo porque ese es un acto delictivo este es un mensaje de mis amigos de la estación de servicio terrazas del cluípico para la reflexión de cada uno estación de servicio terrazas del cluípico conductores responsables farmacias CVS y más todo lo demás ahí están todos los medicamentos que usted pueda estar buscando nosotros tenemos tanta audiencia de venezolanos fuera por distintas circunstancias fuera de Venezuela y ustedes cuentan con el servicio integral en la web farmaciascbs.com farmaciascbs le hace llegar los medicamentos que usted requiere a esos familiares amigos relacionados que están aquí en Venezuela y que lo necesitan y ahí en farmaciascbs tanto la del ccct como el chacaito tienen un servicio integrado usted lo consigue absolutamente todo si quiere ir ya viendo para la dotación de los chamos que regresan al colegio bueno ahí usted tiene el departamento de oficina está el departamento de óptica por ejemplo farmaciascbs y más todo lo demás mire en produzca yo le voy a mostrar unos guantes por ejemplo pero produzca en una empresa que tiene más de 40 años tiene 42 años está en Valencia su sede principal pero también tienen sedes en cuatro ciudades importantes de Venezuela y eso nos permite cubrir todo el territorio nacional ellos se han ocupado de protegernos en nuestras áreas de trabajo porque lo primero que nos han enseñado es identificar el riesgo en el área de trabajo y después ir al EPP que es el EPP mingo el equipo de protección personal con la asesoría de produzca usted va a conseguir todos los implementos para la protección óptica auditiva a la cabeza respiratoria al cuerpo y a las manos fíjense ustedes por ejemplo estos guantes que son una maravilla safe work son herramientas esenciales para el trabajo distintos agarres distintos tipos ahí están todos los guantes absolutamente todos en el catálogo de produzca que yo quisiera que ustedes lo tuvieran como lo solicitan www.produzca.com en su instagram arroba produzca.de eso es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza con nuestra amiga Lucila Bellutini al frente de la organización nacional de trasplantes de Venezuela ONTV ustedes en las redes los ubican precisamente a través de ONTV guión bajo ¿no? si arroba ONTV guión bajo B si entonces yo te decía claro Erika tiene aquí una batería de inquietudes de nuestros amigos que te han estado escuchando con atención yo dejaba también con puntos suspensivos como esta gente porque tenemos ese espíritu de colaborar como podemos ayudar ¿cómo podemos ayudar a ustedes que están en esta brega cotidiana en este guapeo que hay 25 años guapeando allí así es con las uñas también trabajando con las uñas también quiero dejar muy claro que todas las personas que nos ayudan a ayudar y que donan en la organización nacional de trasplantes de Venezuela no se cobra absolutamente nada por el donativo que nosotros entregamos a esas terceras personas que nos invitan a que los ayudemos eso se trata cuando podemos realizar exámenes intervenciones entrega de insumos de medicamentos a veces calzado y comida inclusive y hemos podido llegar a varias diferentes zonas de nuestra querida Venezuela pero eso hay que dejarlo claro es siempre gracias a esas personas que nos ayudan a ayudar y siempre decimos que no existe un donativo pequeño no existe un donativo que nos pueda servir todos los donativos le pueden servir a alguna persona y a veces es algo tan fácil como un tratamiento que tienes en casa que ya lo terminaste y te queda parte de esas pastillas de ese tratamiento de esos perdón antibióticos y eso sumado a otro que alguien más nos pueda donar le puede salvar la vida a un venezolano esos inmunosupresores se toman durante toda la vida los trasplantados tienen que seguir los tomando durante toda su vida mientras su injerto esté bien y estén vivos gracias a ese injerto esa persona debe tomar el medicamento inmunosupresor de por vida y diariamente y en la cantidad es decir de la manera como lo estipula el médico tratado ¿quieren saber también si qué porcentaje de familias vienen del interior a atenderse en los hospitales aquí caraqueños buscando un poco más ese abastecimiento y esa atención que de repente no está del todo bien en los hospitales del interior del país también te preguntan si ustedes tienen algún porcentaje o la cifra de pacientes que están en este momento esperando por trasplante de órganos y qué porcentaje de esa lista ya pues no tuvo una oportunidad fíjate esa pregunta es recurrente y la tenemos que aclarar esto muy bien al no existir un sistema de procura de órganos y tejidos no puede existir una lista de espera y por eso no se sabe realmente y a ciencia cierta oficialmente cuántas personas están a la espera de un trasplante no se sabe te voy a explicar por qué cuando existe un sistema de procura de órganos y tejidos estas personas que se enferman y van a necesitar un trasplante pues tienen que gracias a todos los médicos que existen van al médico les diagnostican su enfermedad bien sea renal crónica bien sea hepática bien sea de algún otro tipo de necesidad de trasplante de órganos y o tejidos y pues esa persona para estar en la lista de espera se debe realizar exámenes muchas veces quincenales y mensuales ¿por qué? porque la persona que va a recibir un trasplante debe estar en el mejor estado médico posible es decir tú tienes que tener evaluaciones desde odontológicas gastroenterólogas infecciosas porque al tú realizarte un trasplante vas a necesitar los medicamentos inmunosupresores estos medicamentos que hacen estos medicamentos son los que le dicen a tu cuerpo ahora tienes un invitado nuevo dentro de ti no lo saques invítalo a quedarse si tú no te tomas esos inmunosupresores el cuerpo va a atacar ese órgano nuevo y va a decir esto no tiene que estar aquí vamos a atacarlo vamos a hacer todo lo posible para eliminarlo y sacarlo de aquí pero que hacen los inmunosupresores te bajan las defensas para que tu cuerpo no ataque a ese órgano nuevo si tú tienes algo tan sencillo como una carie eso se puede convertir en una asepsia que puede ser muy peligroso entonces que buena explicación es muy costoso entonces todo así te interpreto que todo es muy costoso entonces como haces tú para mantenerte en una lista de espera para siempre o por los últimos cinco años si no va a haber porque ¿cómo trabaja el sistema de procura de órganos y tejidos para que tus oyentes y los que nos están viendo entiendan un poquito? trabaja tal cual como a veces uno lo ve en las series o en las películas pero un poco más serio obviamente y siempre con médicos especialistas una persona llega a un centro hospitalario público o privado y es declarado cerebralmente muerto por tres médicos especialistas que indican que esta persona ha fallecido cerebralmente por escrito por escrito se acercan a los familiares y les explican que esta persona ya no está falleció y que está siendo mantenida no con vida porque esta persona falleció está siendo mantenida gracias a los aparatos y equipos que están manteniendo los órganos de esa persona fusionando exactamente a esa persona se le acerca pero está muerta exactamente lo que hay que explicar bien a esa persona se le acerca y en una clínica o hospital claro claro a esa persona se le acercan lo que se llamaban los procuradores y personas especialistas y le preguntaban si en vida esa persona había decidido ser donante porque en Venezuela tenemos una ley bellísima que indica que todos somos donantes a menos de que tú en vida indiques lo contrario exacto se le acercan a los familiares que siempre van a tener la última palabra aunque tú en vida manifiestes tu deseo de convertirte en donante tus familiares siempre van a tener la última palabra y por eso nosotros invitamos siempre entre paréntesis a que todos nos declaremos donantes a todos nuestros familiares puesto que cuando a ti te declaran cerebralmente fallecido ya tú no puedes decir hey yo soy donante en ese momento se le preguntaba a la familia si esta persona había decidido ser donante y la familia quería que esta persona diera el regalo de la vida en ese momento se procedían a hacerle todos los exámenes correspondientes para ver si esta persona siendo donante había una persona en la lista de espera compatible con esta persona y como en las películas se llamaba señor x tenemos su donante aquí en maracaibo en acarigua en valencia en venezuela en los distintos centros de trasplantes que existían y se realizaba pues entonces estas operaciones para que estas personas puedan tener el regalo de la vida que sucede no hay sistema de procurador de órganos y tejidos no puede existir una lista de espera que existe en este momento muchas personas que necesitan un trasplante y que su única opción es de vivo a vivo que sabemos y lo bueno también hay que decirlo que en marzo de este año si no me equivoco el señor Nicolás Maduro inauguró por aquí cerca en el paraíso el CDI del paraíso que se ha convertido en un centro de trasplante y sabemos con mucha alegría que se han realizado algunos trasplantes de vivo a vivo relacionados en donde estas personas que tienen valga la redundancia su familiar relacionado compatible han podido tener ese regalo que bien así es que nos falta nuestros niños nuestros niños que están en distintos hospitales y nuestros niños que están en el JTM de los ríos para las personas que decían en redes que si había hospitales pediátricos si es verdad hay otros hospitales pediátricos y eso nos alegra muchísimo durante mucho tiempo el JTM de los ríos fue el único hospital pediátrico en Venezuela ahora hay otros pero en el JTM de los ríos es el único hospital que tiene un servicio de nefrología con máquinas de diálisis especiales para niños que pesan menos de 20 kilos en el caso de los chamos para recibir un órgano tiene que ser también de niños debería o de un padre que tenga un tamaño un poco acorde con este niño pero por ejemplo en todas partes pasa inclusive para los adultos tiene que ser más o menos acorde en medidas en pesos en tamaño para que todo funcione como debe ser eso no significa que no hayan casos en donde una persona muy grande le puede haber donado a otra persona del mismo tamaño exactamente pero los niños deberían recibir de niños y por eso vuelvo a repetir la importancia de que se reactive ya un sistema de procurado de órganos y tejidos pero hay que decir no se puede reactivar un sistema de procurado de órganos y tejidos si los hospitales no cuentan con absolutamente todos los servicios necesarios para que esto sea exitoso y el seguro social no cuente con la entrega de verdad eficaz puntual de todos los medicamentos inmunosupresores para que esta persona luego de ese maravilloso regalo de la vida no tenga que padecer la búsqueda de los inmunosupresores para poder continuar con su trasplante mira vamos a pasarnos unos tres minutos si me permiten allá en master para que Lucila nos cuente la actividad de mañana para que todos vayamos a apoyarlo sobre todo a disfrutar yo quiero que me cuentes de Elisa Vega yo quiero que me cuentes de Luis Julio Toro un abrazo Luis Julio tenemos tiempo vecinos de la floresta cuando yo vivía por allá y tiempo que no conversamos pero ojalá te pueda ver mañana bueno y como bien dices la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela creemos en Venezuela aquí estamos aquí seguimos y vamos a seguir trabajando pro y para las personas que nos necesiten y que estén a la espera de un trasplante o trasplantado dentro de todas nuestras posibilidades y celebramos estos 25 años haciendo un concierto que se llama Venezuela una aventura sinfónica en el Centro Cultural Chacao mañana sábado 17 de septiembre a las 6 de la tarde y queremos invitarlos a todos a que nadie se quede sin su entrada vayan corriendo y compren quedan muy pocas entradas y es con esta colaboración que nosotros en la orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho toda la orquesta y vamos a estar acompañados obviamente de nuestra queridísima y talentosísima Elisa Vegas que es una maestra wow de verdad vamos a estar acompañados de nuestro querido Luis Julio Toro Andrea Matis nos va a llevar por esta visita guiada que a través de la música y de imágenes vamos a poder viajar por Venezuela vamos a tener a nuestra querida Maraquera María José quienes no la han visto los invito a que nos acompañen mañana y muchas sorpresas más no sé si me permiten hablar de los patrocinantes que están haciendo posible este maravilloso evento y aplauso para ellos también y tenemos que hablar de nuestros queridos amigos de Benemergencia y Asistency de nuestros queridos amigos del Hotel Tamanaco y Casino de Ron Santa Teresa de Plus Ultra de Digitel y de Grupo 911 que han sido de verdad algo increíble y son parte de muchos de las empresas que nos han invito a nuestros amigos de Raidery a las personas que quieren llegar a la orquesta a ver este concierto maravilloso y no quieren llevar su carro porque después tenemos un brindis totalmente gratis a todas las personas que nos van a acompañar claro con ese ron exactamente a todas aquellas personas que no quieran llevar su carro y que deseen pues llegar al concierto y devolverse el concierto nuestros amigos de Raidery nos están ofreciendo un descuento espectacular para que todos puedan disfrutar de este concierto tan especial para nosotros es muy importante pues que la gente entienda que son 25 años de altos y bajos pero que seguimos seguimos trabajando en Venezuela porque creemos en Venezuela y creemos que entre todos con cultura con dedicación con pasión con mucha responsabilidad podemos lograr el país que queremos y podemos hacer que los entes encargados se aboquen a darnos respuesta y que todos los venezolanos tengan un sistema de salud a la altura de lo que todos merecemos 25 años con el foco en el futuro mi amor así es qué belleza así es felicitaciones a ti también no por favor entre a todo ese equipo que está contigo es el auditorio cada persona que se nos acerca y nos da una sonrisa un abrazo o un gracias por algo que puede haber recibido de nosotros nos impulsa cada día a seguir 24-7 trabajando muy duro para que a ninguno le falte nada mira y hablo por Jaime y por el grupo 1BC ustedes cuentan con nosotros aquí está gracias nosotros también estamos aquí guapeando y bregando como tú sabes lo sé pero bueno esta ventaja este resquicio también está para ustedes muchísimas gracias de verdad qué buen programa mujer te felicito caramba y allá los duros del máster de verdad disfrutaron el programa muchachos ustedes son los primeros que escuchan Lucina Bellutini de nuevo gracias las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta el lunes mis amigos el programa de hoy estuvo patrocinado por farmacias CVS y más todo lo demás pastelería del corso la pastelería italiana por tradición y excelencia distazzi motors tu concesionario onda en los palos grandes comercializadora prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor estación de servicio terrazas del club y pico calidad de servicio de primera clase produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza viajes crisol trato de primera clase rcs 750 ae 10 9 10 12 10 12 18